Bueno, en esos árboles, ustedes pueden sentir, son dos árboles, este que tiene casi 28 años y viene hasta arriba de la pieza, este, perdonen que tengo que pintar, pero el otro si no me dio para pintar ahí arriba, cuando pueda, voy a ver si, bueno, y acá está el tronco, acá tengo una de las flores más bellas de la casa, que se llama Marilito Amor, Marilito, uy se enojaron los perros, que pasó, y acá tengo otra, la flor más hermosa de la casa, otra de las flores más hermosas, que se echa así porque le gusta que mamá le haga así, que le haga allí es toda mimosita, es toda preciosa, este, sigo con el árbol, y bueno, hubo que podarle algunas, algunas, este, ramas porque se enojó un perrito, se enojaron los perritos de la vecina, y bueno, ahora se llena todo de hojitas, y aquí hay un transparente, que tiene florcita, este, este transparente dice que, es el único que conozco, en realidad, que las, que las, andan las abejitas ahí, que las flores son curativas, y una muchacha curó sus perros de sarva, perdón, que justo ahora, justo ahora los perros se pusieron, no sé qué les pasó pero, bueno, con esto los dejo por acá, miren qué belleza, esta es una alegría enana que me regaló mi vecina un gajito, y este es el calanchoe rojo, que con el frío queda así, la hoja roja, bien roja, queda morada, este, y esta alegría es hermosa, y acá tengo una plantita que está repecheando, está linda, porque la otra, el invierno la dejó toda pobrecita, miren cómo la dejó el invierno, pobrecita, y ahora tengo que esperar que pase el invierno para que ella se recupere, porque en realidad la tendría que haber dejado adentro, ya el invierno que viene no la voy a dejar afuera, y tengo que cambiarla de recipiente también, porque este ya está chico, pero esto es muy duro, para romper esto es muy duro y bueno, ahí hay otro calanchoe rojo, este es anaranjado después está la planta del vintén, como le dicen acá, que está toda florecida que viene a ser esta, la hojita, esta es la hojita sí, fue una tunita que floreció mucho, ahora está así la flor esto, tengo que sacarlo, porque esto se supone que en la flor está la semilla bueno, y aquí tengo un romerito que es aromático esto, pasas la mano así, y es exquisito mucho han de conocerlo, acá en Uruguay todo el mundo lo conoce, no sé si en otros lados conocen que esto es una planta aromática y se usa en la cocina también muy poco, porque si no invade todo el sabor de la el sabor de la las comidas bueno, y las plantas en realidad están todas para recuperarse, porque realmente ellas sufren el frío como nosotros pobrecitas, y yo no tengo nada, ni siquiera quien me le haga un reparo con un nylon grande si tuviera quien me le hiciera un reparo ellas no estarían así como quedaron del invierno y espero que se recupere ahora que llegó la primavera todavía hace frío acá en Montevideo, en Uruguay este es un mimo, lila, estas son las semillas del árbol ese que les mostraba donde están estas, que caen muchas este, esta es una menta que se usa para el té para la panza, es buenísimo, para el estómago menta viperita este es el rayito de sol, que espero que este año me florezca porque el año pasado no floreció y estas de adentro, pero en realidad necesitan más espacio porque estos son son este, otra planta que no tiene que ir acá va en tierra o en un tacho muy grande porque te ocupa todo si no bueno, y ya que estamos les voy a mostrar las del costado y como vienen los brotecitos de de un árbol de nuez que tengo acá está todo brotado, es este el árbol de nuez también están las flores del árbol que caen miren como están llenándose de hojitas está en una terrina o sea, en este tacho celeste que se lo cambié recién el año pasado porque estaban otros más chicos y también tengo que sacar esto que invade mucho que es la achira roja tengo que sacarlo y acá tengo unos cerquitos están chicos pero van a crecer y acá también tengo un mimo blanco este es un mimo blanco bueno vieron que lindo el árbol de nuez está tirando lindo ya tiene unos años pero como estuvo mucho tiempo en un recipiente chico en un tacho chico acá tengo otro calanchoe que es anaranjado pero lo puse acá para que dé flor porque no da flor sino está en el en el acá mi esposo puso una sacerdita y unos morrones por ahí bueno aquí está el taco de reina amarillo que viene lindo en una macetita chiquita y esta planta acá hay una malva que es curativa en un tachito re chiquito miren lo que es el tachito pero ya igual vino acá les falta agua pero esto que ven acá esto lo planté lo hice de semilla el año pasado en realidad acá hay otra tiene menos fuerza esta yo no sé su nombre este me dieron unos ajitos con flores y cuando cerraba la flor ah acá viene una un taco de reina anaranjado que bonito cuando cerraba la flor yo se llenó de semillitas y las guardé y el año pasado las puse y salieron los plantines chiquitos el año pasado acá hay otra también que va a dar flor pero tiene menos fuerza porque está en una maceta chiquita en realidad y el taco de reina adivino de semilla este año también tiré pero viene lindo bueno acá hay otra malvita acá esta que le llaman cáscara del mes que tengo que curar todas estas plantas las tengo que curar porque los caracoles acá puse unas semillas puse unos porotos de garbanzos y bueno hay muy poco lugar porque está todo edificado para el fondo entonces no las plantas precisan agua en realidad y por allá andan los picaflores en esas enramadas porque tengo el tengo el acá tengo unas acá viene la flor de este este viene lindo este le faltan agua a estos le faltan agua y acá esto permanece así porque mi gatito se sube por acá y acá tengo una de esas que va a dar flor pero todavía no tiro el vástago que viene para arriba porque es más chica precisa recipiente que ande o la tierra como crecía allá a la vuelta que crecían en la tierra en la cuadra estas son palmeritas pindó bueno y acá está el farolito que se llena de se llena de picaflores o colibrí o colibrí como los conozcan y ahí está una rosita que se salvó se salvó porque donde está allí no sé cómo se salvó bueno y acá está el jazmincito amarillo que ya está ya tiene menos flores como que ya se está yendo la floración del el jazmincito amarillo y ya no lo quiero podar porque ya no lo quiero podar porque estas flores son hermosas porque ahora se viene el verano y ahí es lindo sentarse abajo de la enramada y se ven todos los picaflores si esas son flores de de un calanchoe que se come es medicinal para el cáncer dicen que es buenísimo más o menos se toma 30 gramos una hoja 30 gramos no sé cuánto es 30 gramos porque yo en realidad tendría que tomarlo pero nunca lo tomé y mi hija acá tiene unos este álogos medicinales pero estos no son los que se toman estos son muy buenos para la piel pero no se toman el que se toma es el que tiene la hoja verde también tiene romerito y otras plantitas por ahí para allá tiene muchas tunas para allá atrás porque ella ama mucho las tunas las crasas le gusta a mí me gustan pero ya no tengo lugar donde poner tantas flores tantas plantas en realidad flores hice un videito por ahí que les mostré que estoy cocinando las cáscaras en el horno para echarle a los tachitos las macetas todo eso esto es abono y me está dando más flor y acá está este arbolito variegado cerco es un cerco se deja chico queda todo así matizadito precioso y son los que hicieron los hijitos ahí este traje un gajito de colón bueno acá hay otro mimo blanco otro mimo blanco espero que este año me dé flor porque nació solo ahí pobrecito yo tiraba semillas este está en estado deplorable es hermoso pero a este arbolito que tengo acá me lo agarró un hongo es hermosa la flor que da este este arbolito da una flor lila y tengo que hacer otra muda tengo que sacar gajos y hacer porque este está apestado como no he ido a buscar algo para fumigarlo pero como está allá arriba me tendría que subir en el techo para fumigarlo bueno no hay mucho mucho más por acá acá tengo un tronco del transparente que tuvimos que cortar de la vereda que estaba muy venido abajo y se pechaba en la cabeza y era un peligro y yo cuando estaba fresco quería hacer algo con esto tipo cortar un pedazo así y tipo tallarlo nunca tallé pero quería hacerlo pero ahora en duro no creo que se pueda tallar ¿no? el tronco del transparente bueno sigo y por acá tengo una mesita y un silloncito para desayunar les digo les deseo que tengan un buen día que Dios los bendiga que pasen lindo que disfruten cada día que Dios les da aquí está fresco pero yo salí muy abrigada para disfrutar esta mañana porque adentro no me no me siento bien quiero tomar el airecito y acá ya tengo perfume y todo porque estas son perfumadas jazmín del país le llaman si estas son perfumadas y bueno esta está dando la flor chica porque aunque no lo crean esta plantita acá trae una flor esta plantita le llaman boldo africano no sé cuántos nombres que es medicinal está en una bota mía y ella sí mismo miren el tamaño que agarró porque yo salí a vender plantas entonces un día metí en una bota este y miren el tamaño que agarró y acá tengo un laurel que me dio mi hermana regalé uno hace poco chiquito porque no tengo donde poner y está tirando pero está en un balde él lo que precisa es más lugar pero yo en la tierra no lo puedo poner no lo puedo poner no y estas dan una flor perfumada rosada que en este momento no me sale el nombre bueno bendiciones para ustedes en este día muchas bendiciones que Dios los bendiga y derrame muchas bendiciones sobre sus vidas hasta que sobre y abunde los dejo con la imagen del floripón que era lo que más quería mostrarles porque me sorprendió el tamaño de este floripón muchas bendiciones y que Dios les conceda los anhelos de sus corazones un abrazo desde Montevideo Uruguay y que Dios les concedió y que Dios les concedió y que Dios les concedió